En esta nueva edición, Exposciencia se acerca a las aulas de secundaria y bachillerato. Entre otros temas, debatiremos sobre cuál es la función de los satélites. Lo haremos con los investigadores José Antonio Sobrino y Amelia Ortiz. En el laboratorio de procesado de imágenes somos cuatro grupos de investigación. El factor común es, lógicamente, el procesado de imágenes de satélite. Nosotros, en particular, la Unidad de Cambio Global, lo que hacemos es teledetección, es decir, observación de la Tierra desde el satélite. En el Observatorio Estrónico hay diversas líneas de investigación, estudiando desde lo que está más cerca, asteroides y objetos transeptunianos, hasta lo que está más lluny, las primeras galaxias del Universo y también cómo se distribuyen las galaxias por el Universo, por ejemplo. Y también estudiamos estrellas. La teledetección es la fuente principal de información sobre el estado de salud de nuestro planeta porque nos permite obtener imágenes en tiempo real de toda la cobertura, de toda la superficie del planeta. Por tanto, podemos detectar perfectamente cómo asciende el nivel del mar, el deshielo de los glaciares, la desertización, la deforestación. Y, bueno, desde ese punto de vista, consideramos que es una herramienta que hoy en día es muy necesaria para darnos cuenta del impacto fundamentalmente del hombre sobre el entorno. Hay diversos tipos de telescopios, sobre todo dependiendo de la longitud de la llum que observen. Por ejemplo, el telescopio tradicional es el que observa, sobre todo, la llum de la óptica. Pero después, sabeu que n'hi ha, por ejemplo, raychics. Pues los telescopios que observan raychics son diferentes. De hecho, son satélites porque desde la Terra no se pueden observar los raychics desde la superficie de la Terra. N'hi ha radiotelescopios que son antenas y son muy distintos de lo que serían los telescopios ópticos normales. Las aplicaciones de los datos de satélites son innumerables. Nosotros hacemos un seguimiento de la superficie terrestre y, por tanto, aplicaciones del tipo forestal, agronómicas, oceanográficas, de contaminación atmosférica, de incendios, fundamentalmente, es decir, necesidad de riego de los cultivos. Son innumerables las aplicaciones de los datos de satélites. Bueno, pues que, como nosotros estamos apasionados por esta disciplina que nos permite, como decía, acceder a estudiar el estado de salud de nuestro planeta, yo creo que, además del interés en la disciplina, desde el punto de vista científico, tiene un interés práctico evidente. Y, por tanto, creo que sería fundamental que cada vez tuviéramos más candidatos a desarrollar investigaciones, tesis doctorales en la misma. Pues nos aporta el estar en compañía de otros investigadores que pueden hacer cosas que son complementarias a las nuestras y nos permite recolzarnos unos en los otros para ayudarnos y avanzarnos juntos y progresar más a presa de lo que podríamos hacer un grupo aillado. Bueno, el parque científico es un lugar ideal para hacer investigación porque disponemos de las infraestructuras y del espacio para llevarlo a cabo y, por tanto, vamos, estamos encantados. Si quieres disfrutar de esta y otras charlas, inscríbete en exposiencia.org. ¿Te lo vas a perder?